¡Nunca más! Los horrores de la mente se ven reflejados en esta macabra historia, no ficción real. Se dice, se cuenta que la casa de Anatoly Muxpin es una de las escenas más espeluznantes de la historia del crimen europeo. El famoso historiador que desenterró los cadáveres de 29 niñas para convertirlas en muñecas. Según especificaba el propio profesor ruso, su fascinación por los cadáveres y los cementerios tiene una fecha concreta y unos orígenes marcados. Fue cuando tenía apenas 11 añitos en 1979 y volvía a casa tras un día del colegio normal. En ese momento un grupo de personas que celebraban un funeral de una niña de 12 años de su mismo centro escolar, le asaltaron y le llevaron a rastras hasta donde iban a enterrar a la niña. En ese momento uno de los adultos que ayudaba a llevar el ataúd le forzó agarrándole de la cabeza y le obligó a darle un beso en la frente. La besé una vez, pero luego otra vez y otra vez y otra vez. Así lo relataba el historiador en la revista Necrología, en la que también el profesor universitario era asiduo colaborador debido a sus intereses en los cementerios locales. No obstante, lo que marcó a Moskvin no fue el que le obligaron a besar el cadáver, sino la propia reacción de la madre de la niña. La madre de la pequeña de luto me puso un anillo de bodas en la mano antes de ponérselo también a ella. Así, según relata el historiador, quedó simbólicamente casado con la recién fallecida. Mi matrimonio con Natasha Petrovka fue muy útil. Me ayudó a desarrollar un profundo interés en las ceremonias mágicas. Detallaba en el mismo artículo el profesor universitario a la joven Inerte. Un incidente que le llevó a crecer con una obsesión hacia los cadáveres y su uso como canal de conocimiento. El artículo de necrología fue publicado a finales del 2000, en el mismo año en que llegaron las primeras denuncias de vandalismo contra las niñas enterradas en Misni, Novgorod. Durante esos mismos años, Anatoly vivía todavía con sus padres, a pesar de haber cumplido ya los 45 años. Como él mismo declararía unos años después de la policía, se mantenía virgen y no había tenido ninguna pareja sentimental al considerarse a sí mismo como asexual. Por ello, cuando la policía descubrió los 29 cadáveres ataviados como muñecas de porcelanas decorativas, acudieron a interrogar a los padres. Mismos durante el interrogatorio, como en el juicio, alegaron que desconocían el origen macabro de las figuras iniestas que poblaban el salón familiar. Alegaban que siempre habían visto la obsesión de su hijo por las muñecas como un joven repentino y extraño, fruto de una personalidad ya de por sí bizarra y al que no dieron más importancia. Por ello, ¿cómo logró Anatoly apropiarse de los cadáveres y disfrazarlos dentro del mismo domicilio de sus padres? Según explicaba el propio detenido, estos se marchaban cada mes de agosto a una casa de verano a pasar las vacaciones, dejando a Anatoly solo en el piso un mes que el experto en cementerios aprovechaba para desenterrar las tumbas y apropiarse de los cuerpos. Veíamos las muñecas y ni pudimos sospechar que dentro habían cuerpos, aseguraba la madre de Anatoly, Elvira de 76 años. Creíamos que era su hobby hacer muñecas tan grandes y no vimos nada malo en ello. Haciendo uso de sus conocimientos históricos, Anatoly momificaba los cadáveres antes de maquillarlos y hacerlos pasar por decoración para el apartamento. Posteriormente las vestía con ropas de talla infantil, medias y botas altas para dar sensación visual de que en realidad son muñecas. Además, algunas de ellas las maquillaba con un pintalabios rojo. No obstante, había un detalle más allá de lo que podía verse a simple vista, que a Anatoly le gustaba esconder dentro de sus compañeras una caja de música oculta detrás de las costillas. Incluso el historiador llevó a organizar supuestas fiestas de té con las muñecas, a las que colocaba en posiciones que recordaban a las de un niño jugando como la de un gateo. Tal y como después relataría la policía, su intención nunca era mantener relaciones sexuales con ellas, sino que su intención era, como él mismo confesaba, cuidar de ellas mientras la ciencia avanzaba lo suficiente como para devolverlas a la vida. Según las crónicas de los diarios rusos locales, el historiador había intentado en alguna ocasión adoptar a una hija, pero su condición de soltero habría jugado en su contra. Así los agentes encontraron, además de la treintena de cadáveres, pruebas de que Anatoly había atacado al menos 150 tumbas. Todos los cadáveres tenían entre 3 y 15 años y junto a ellos habían documentos informativos relativos a la resurrección de personas, así como los archivos sobre la identidad de las fallecidas, fotografías y videos que el propio Anatoly había hecho dentro de su hogar. El cuerpo que más tiempo había pasado dentro del piso de las muñecas habría sido el de la pequeña Olga Chardimova, que falleció en el 2002 y al poco de su entierro había sido raptada por este susodicho profesor. Cuando apenas tenía 10 años, la pequeña Olga le anunció a su madre una importante decisión. Ya era lo suficientemente mayor como para cruzar la calle. Pero su inocencia le costó la vida. Un drogadicto la llevó a rastras hasta su casa, en el mismo edificio, para robarle los pendientes. La resistencia de la niña provocó que le golpeara la cabeza con una barra de metal. La pequeña pasó los siguientes 9 años en la casa de Anatoly, vestida como una muñeca de porcelana. Tras el juicio, Natalia Chardimova, la madre de la niña, confiesa en una entrevista. No puedo creer que tanto su madre como su padre no supieran nada. Solo hay que mirar las fotografías que tomó la policía en esa casa. Es un desastre. No me creo que no liesen o no vieran nada sospechoso en las muñecas. Yo la tuve 10 años y él 9, concluye. A lo que él respondió. Abandonaron a nuestras niñas. Yo las he traído a casa y les he dado calor de hogar. Esto fue el Búnker del Cuervo. Abandonaron a las muñecas. Tengo el tiempo. No. Sabó. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.